El sartabón programa con red de tusca y quebracho Lleva un mandito a las andes a la manquero del racho Golpea en los parches de su alma varios mestizos abuelos Que vuelven bajo la tierra de su palo santiareño Oiga la paz por la vida un manso cuando le muero El sartabón programa con red de tusca y quebracho Lleva un mandito a las andes a la manquero del racho Abrazadito a su bombo hecho sudor y machete Jugó a las aguas del frío cuando pasara creciente Quisqui de vino dorado se pierde en la polvareda Como una santa en la noche llora con antiguas quimeras Tiene su rancho en la banda bajo una luna en la pena El sartabón programa con red de tusca y quebracho Lleva un mandito a las andes a la manquero del racho